por nosotros. Bueno, gracias a ustedes, Victoria, Lucía, Patricia, por compartir este rato y sobre todo con la audiencia esta posibilidad de poner en palabras lo que significa esta semana para nosotros, los cristianos. Cuando hablamos cristianos o católicos, ¿cuál es la diferencia? Porque uno a veces dice católicos, cristianos, si es lo mismo o no. Bueno, ahí si querés podemos abordar todo de una misma Iglesia de Cristo, que creo que es lo que más nos engloba, desde donde nos gustaría mirarnos, sentirnos. Pero bueno, ese es el sueño también, estar cada vez más unidos en una misma fe en Jesús. Pero bueno, yo te hablo como sacerdote de la Iglesia Católica, pero me siento como te digo también, al ser una semana tan importante para todos los cristianos, en comunión con todos aquellos que celebramos eso, la entrega de Cristo, ¿no? Su muerte, su pasión y también su resurrección. ¿Y qué significa vivir esta semana? Bueno, es hacer esa experiencia de paso, ¿no? De Pascua. Alguna vez lo hemos conversado también allí en el programa, esta experiencia de pasar de algún tipo de experiencia que a uno le cuesta o se hace difícil, a una dimensión más trascendente, más superadora, es lo que vivió el mismo Jesús, ¿no? Que detrás de esa experiencia del abandono, de la muerte, de la ignominia, dicho en palabras difíciles, o de la traición, del abandono, hay un Dios, para él su padre, su Abba, que no solamente no lo abandona, sino que lo resucita, lo resucita entre los muertos, ¿no? Ese paso de Jesús, de la muerte a la vida, es lo que recordamos y lo que cada uno de nosotros está invitado a actualizar en su propia vida, en su propia experiencia, y también en medio de este contexto, ¿no? Toda Pascua es distinta, ¿no? Y vaya que esta Pascua es tan diferente como la fue la del año pasado por esta situación de pandemia que nos toca seguir padeciendo y sobrellevando. Son momentos justamente para los católicos de reunión, ¿no? De juntarse todos en la comunidad a la que pertenezca y, bueno, justamente tradicionalmente es cuando los católicos se juntan. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones para esta semana en este momento tan particular que estamos viviendo? Sí. Bueno, lo decís muy bien porque la experiencia de iglesia es ser convocados, ¿no? El verbo que hay detrás ahí en griego es caleo, son los que escuchan el llamado y escuchando el llamado se juntan, se aglomeran, que es el verbo que hoy hay que tratar de evitar presencial o físicamente y tratar de dimensionarlo de una manera espiritual, comunional y hoy a través de las redes también de una manera virtual, ¿no? Este año la particularidad es que va a haber la posibilidad de las celebraciones presenciales, que no fue lo que nos pasó el año pasado y eso da pie a que algunos se sientan invitados a participar cuidando, estamos de acuerdo, todas las medidas sanitarias para garantizar que las celebraciones se puedan llevar adelante de una manera adecuada, sin riesgos, sin contagios. Bueno, esa ha sido la tónica todo este año y como habrán escuchado, gracias a Dios, no hemos tenido experiencias de contagio en las celebraciones de nuestra iglesia católica y por eso también el Cardenal nos ha animado a eso, a generar espacios donde la gente se pueda sentir convocada, con todos los cuidados habido y por haber, pero sabiendo que hay mucha gente que se va a sentir convocada de manera espiritual y virtual y también a eso los animamos, a que los mayores de 65 años, por lo pronto, que se queden en sus casas, eviten todo tipo de riesgo y aprovechen también estas tecnologías que hoy nos permiten celebrar de esta manera virtual, que sabemos que no es lo mismo, pero de alguna manera nos mantienen como el corazón, la mente, en sintonía y en comunión con lo que estamos celebrando, con estos distintos días, distintas jornadas de la Semana Santa. Ignacio, en estos momentos de pandemia tú crees que hay más acercamiento hacia la religión, hacia Dios y en cuanto a los jóvenes, ¿cómo ves el trabajo de la iglesia con respecto a los jóvenes? A ver, te voy a más a nivel general, lo que creo que son tiempos donde hay mayor angustia, donde hay más miedo, donde hay más incertidumbre, en muchos casos donde hay más soledad, eso es lo que más nos hace sufrir, porque percibimos la soledad a veces en nosotros mismos, pero también en nuestros seres queridos, y eso nos remite a Dios, hay algo que sí o sí nos obliga a ir como para adentro, ya que no puedo expresarme, comunicarme, hay una dimensión espiritual que en este tiempo muchos hemos ido ahondando, que es la certeza del Dios, del amor de Dios que nos habita, y el lenguaje más del cristiano es eso de que somos templos del Espíritu Santo, y en que en cada uno habita ese amor de Dios, pero que requiere de nosotros una pausa, un silencio, una conexión para percibir que efectivamente en medio de esta situación Dios así todo nos sigue visitando, confortando, consolando, creo que esta es una experiencia que se ha como facilitado en este tiempo, porque sí o sí en muchas agendas se han visto así como enlentecidas, y con necesidad de esos espacios interiores de silencio, eso más como a nivel general, te diría, creo que sí hay una necesidad mayor de Dios, porque vemos las otras consecuencias, de angustia, de depresión, de pánico. Ignacio, disculpa que te interrumpí, recién hablabas del miedo, y el tema central de esta Semana Santa es la resurrección, quizá, ¿qué mensaje da la Iglesia Católica a la gente que está pasando mucho miedo hoy en día? Sí. Y yo creo que la experiencia del temor es la que sienten también aquellos que acompañan a Jesús en la experiencia de la pasión, ¿no? Es como sentirse muy identificados con esos personajes que por el temor reaccionan de distintas maneras, ¿no? Muchos de los apóstoles huyen, ¿no? Los más queridos, Pedro lo traiciona, Pedro lo niega, Judas lo traiciona, bueno, son esos personajes que de golpe uno se siente muy identificado, porque ante el miedo uno puede hacer cosas que nos deshumanizan o que pueden llegar a deshumanizar a los otros, porque nos ponemos más intolerantes por el miedo, más impacientes, más exigentes, pero también la actitud ante esta situación de sufrimiento o de contrariedad en lugar de la del miedo puede ser la de la paciencia, ¿no? Puede ser la de esperar contra toda esperanza, como va a decir por ahí San Pablo y es la actitud que tiene María, la madre Jesús, que acompaña y está, o Juan, el discípulo amado que también sabe estar al pie de la cruz, las mujeres, ¿no? La Verónica esta que ante cualquier tipo de cercenarle la libertad se acerca a Jesús y con un manto le seca la transpiración y ahí en ese manto queda su rostro, bueno, creo que es un tiempo como para preguntarnos tanto por el miedo como por otra respuesta más valiente ante la contrariedad, ante la adversidad, porque en todos late algo que quiere como estar presente en medio de esta situación con otra actitud y creo que eso es lo más lindo que uno puede ver tal vez eso, en familiares, en gente cercana a uno que no que no baja los brazos, que no tira la toalla, que sobre todo que tiene pequeños gestos en una llamada, ahí hay una abuela que está atenta a sus hijos, a sus nietos, ahí está la vecina que le lleva un surtido a su vecina que no puede salir, bueno, esos gestos creo que también están, ¿no? y son los que mirando a estos personajes bíblicos, mirándolos sobre todo a Jesús, es que estamos invitados como a saber que eso también late en nuestro corazón, esa es una posibilidad también en nuestra manera de estar hoy en esta situación, de enfrentar, de hacerle rostro a veces al miedo cuando nos visita y nos paraliza. Sí, desde 2016 estás allí en esa parroquia, imagino que estos dos últimos años ha sido un rol mucho más fundamental en la zona, el trabajo que has tenido que hacer ahí en San Ignacio de Loyola, ¿no? Sí, gracias a Dios también con una comunidad que cuando hablo esto me emociona un poco porque es ver gente que no, esto que te decía, que no baja los brazos, ¿no? Que da de su tiempo, da de su generosidad, da de su bolsillo para atender los que más padecen en nuestro barrio, ¿no? Que son la gente situación de calle y que son los migrantes que golpean las cuartas también de nuestra parroquia pidiendo comida, pidiendo poder cambiarse la ropa, poder prepararse para el invierno, bueno, hoy martes justamente están atendiendo los voluntarios del servicio Jesuita al Migrante a estos hermanos nuestros que muchos han venido con una mano atrás y una mano adelante pero con una fe tremenda por un lado en Dios pero también en eso en que hay mejores condiciones de vida acá en el Uruguay que en sus países de origen hoy a la tarde también van a salir los jóvenes y voluntarios de la olla San Ignacio a repartir alimentos van a juntarse a preparar van a hacer turnos para cuidar las burbujas van a hacerlo de una manera lo más cuidadosa posible para no dejar de acompañar porque estos hermanos nuestros siguen ahí siguen esperando nuestra presencia nuestra visita nuestro rostro entonces me preguntaron Victoria por los jóvenes y bueno a mí me enorgullece ver eso que hay jóvenes que también se las ingenian para acercarse al que sufre en tiempos donde la pandemia o la cuarentena puede ser una excusa para encerrarse para para pasarla bien hay otros que bueno también deciden complicarse un poco y sentir lo que es la alegría la alegría cristiana de brindarse de entregarse gratuitamente ¿es parte de la misión de Casa de Todos ese trabajo? Bueno también ¿no? también porque esto que te decía más es como una dimensión de las de lo que se vive aquí en San Ignacio como parroquia pero somos parte de una diócesis que también tiene este programa misionero Jacinto Vera donde una de las actividades es la la misión Casa de Todos que es también salir al encuentro de de nuestros hermanos ¿no? no quedarnos en la comodidad de puertas adentro sino como dice el Papa Francisco ser una iglesia en salida que reconoce que hay muchas necesidades y en esas necesidades de nuestros hermanos en la medida que nos acercamos a ellos también nos encontramos con respuestas a nuestras búsquedas no es que solamente vamos a a servir a ayudar o sea el encuentro con ellos nos alegra el corazón porque encontramos con eso una capacidad de resiliencia con una capacidad de aguante con una fe que eso es la fe de los pobres que es sencilla que ante Dios se confía mucho más que nosotros que a veces nos confiamos en nuestros contactos nos confiamos en nuestro estatus nos confiamos en las posibilidades económicas que tenemos bueno en la casa la misión casa de todos quiere seguir siendo en nuestra diócesis una invitación a hacerlo sentir a todos parte de esta gran familia de convocados como decíamos hace un rato Lucía que que nos sentimos hijos de un mismo padre que siendo todos pecadores como somos nos ama y nos sale al encuentro como ese hijo ese hijo pródigo que se ve sorprendido por el amor del padre misericordioso que no le está reprochando sus pecados sus vidas como malgastados sus bienes sino que lo abraza lo bendice y hace una fiesta ese es el Dios de Jesús Ignacio ¿cómo debemos vivir este domingo de Pascua? Yo creo que es de nuevo una oportunidad para dejar que el resucitado aparezca con uno de sus mensajes más fuertes que es la paz la paz esté con ustedes porque después de la resurrección los discípulos siguen todavía con mucho miedo y se encierran porque temen correr la misma suerte que su maestro que su señor y Jesús resucitado con esa paz que les da les da una como un consuelo que muchas veces nos damos cuenta que solamente puede venir de Dios entonces abrirnos a esa paz que Dios nos quiere regalar esa paz del resucitado y sabemos que la necesitamos hay cosas que no nos están dando paz nos garantizaban tal vez en otro momento en nuestra misma familia en nuestro mismo círculo actividades que antes y hoy bueno no nos están dando tanta paz como la que esta situación está como requiriendo a nosotros bueno puede ser una oportunidad para acogerla recibirla del Dios resucitado que en Jesús nos dice che esto va a pasar puede llevar mucho tiempo sí pero tranquilo no no nos a veces nos agarra la impaciencia no en esta sociedad tan acelerada bueno hay gente que sabe esperar y nos enseñan no entonces aprendamos de esos pacientes no pacientes y humildes de corazón así se define a sí mismo Jesús que nosotros también podamos acoger algo de esa paz y poder transmitirla a aquellos que sabemos que la necesitan hoy hoy recibí un llamado también de una de una parroquiana que me pedía esto era visitar a un tío suyo a quien puede visitar a dos metros de distancia con una reja de por medio pero sabiendo de la fe de su tío quería que fuera un cura acompañarlo en Semana Santa con esos gestitos que sabemos que ese tío va a quedar feliz salvo cuando me vea y se asuste pero bueno esa es otra historia pero esos gestos cotidianos si yo recibo la paz si yo acojo esa paz sé que la voy a transmitir y estoy al tanto de quienes son las que más lo necesitan párroco Ignacio Rey Nores muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes una bendición especial y que tengan unas muy felices Pascuas cada una de ustedes y sus familias igualmente muchas gracias nos vamos a ir a la tanda pero le quiero